Dice que los griegos la practicaban en los templos del sueño. Durante años, fue ampliamente estudiada. En estas pinturas se aprecian cosas poco comunes. Pacientes inducidos o en trance que obedecen órdenes difíciles de realizar en los cinco sentidos. Siglos más tarde, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, recurrió a ella para tratar la neurosis. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. Sin embargo, no todas las personas son sugestionables. Bruno lo ha comprobado en más de una ocasión durante los 23 años de práctica que lleva. Cuando yo empecé yo no creía, por eso respeto mucho a los escépticos. Cuando empecé un amigo de la familia fue el que me enseñó y pues allá agarré y me gustó. No es magia. Dos, la hipnosis no es brujería. Y tres, la hipnosis no es nada místico. Durante dos horas, fuimos testigos de personas que fueron hipnotizadas en la plaza Fundadores. Las cámaras de Azteca Noticias pudieron captar estas imágenes. Duérmase, duérmase profundamente, profundamente, relájese. Nada, simplemente como que quedé en un sueño profundo, nada más. Nada más estaba siguiendo lo que me decía. Es concentrarme en lo que me está diciendo. Que cuando cuente tres iba a llegar a un sueño muy profundo. ¿Pero si te duermes, literal? Completamente no. Nadie nos salvamos. Cuando cuente tres se despierta por completo, agarré feliz, contento, no sabe por qué, pero tiene muchas ganas de reír. Está muy contento, con mucha energía. Uno, dos, tres, despierta y se ve ya. ¿Pero qué dicen los especialistas de la hipnosis? Mañana se lo presentaremos en una segunda entrega. Con imágenes de Manuel Martínez, Bernardo Paz, Azteca Noticias. Gracias.